Y estamos en viernes, entonces yo estoy contentísima porque los viernes hablo con mi amiga Mónica Wellington de la Columna Sin Gluten, que tengo una mesa llena de cosas y con la buena noticia que volvió pagana. Estoy feliz, Moni, estoy feliz, estoy feliz. Pero cómo sos de adulona, ¿eh? Como tenés ricos postres, mi hijo, eso de mí. ¿Te das cuenta? Viste que estamos los tres. Ay, todos. Pará, pará, pará. Estamos los tres de rojo. Increíble. Colorado. Mirá la manguita. Ah, estás muy a la moda, ¿eh? Te veo con manguita así como frucidita. Yo te digo que este vestido, este vestido es de esos vestidos que uno guarda por si sea algún día y lo tengo hace años. Y claro, la moda vuelve siempre. La moda vuelve. Igual no hay que acumular. Muy buena. No, no, pero es verdad que la moda circular vuelve, todo vuelve. Viste que es así, es así. Totalmente. Totalmente. Y soy de las que guardan la ropa, la ropa que les gusta mucho, sí la guardan. La otra que circule. Hay que circular, no hay que aglomerar. No, no, claro que no. ¿Qué te parecen los postres esos de Pagana? Estoy copada porque aparte tengo productos nuevos, tengo todo. Así que, digo, empecemos ya porque quiero poder mostrar todo y hablar también de lo que queremos hablar. Ok. Así que, no sé qué, pero acá ya estamos. Vamos a empezar. Estamos mirando el primer postrecito. Mirá, no me preguntes qué es porque en realidad los hizo especialmente para ustedes. Bien. Era uno para Fingo, uno para Jesús, uno para vos y otro para Diego. Y Luisito no están. Chau. Afuera. Sí, te quiero decir, Monique, ya dije que van a ser todos para mí. Lo siento. Hoy me los voy a llevar los cuatro, sí. Sí, porque yo después, la semana que viene no vengo, viste, a mí nunca nadie me guarda nada, así que me los voy a llevar los cuatro yo. Hoy se terminó, se terminó el tema, se terminó la discusión. Me lo merezco. Dame una cosa, no seas tan peleadora que acabo de negociar con Félix por interno que se quedaba con uno. Bueno, yo fui a la regla con Félix, no te preocupes, no te preocupes. Por favor. Bueno, vamos a recordar que son sin gluten, que algunos tienen baja, o sea, tiene baja, como se dice, baja cantidad de azúcar. Sí, en este caso, en este caso, te quiero decir, no, que en este caso son todos con bajo gluten. Ahí lo vamos viendo. Ah, sí. Son todos, los cuatro. Sin gluten y sin azúcar agregada. Sin azúcar agregada, ahí está. Así se dice porque sirve también para diabéticos. Y vas a ver, cuando lo pruebes, qué rico que es porque no necesitan azúcar agregada de la manera que ya hace el merende sin azúcar y todo lo que hace, queda muy rico. Además, le ponen muchos frutos. Hay uno que tiene dulce de leche, ya estoy viendo ahí. Sí, este acá. Entonces, esta debe ser una cheesecake, me parece, ¿no? Mira, yo te digo, esta es una cheesecake. El que mostramos al principio, que es el que está acá, para mí es un lemon pie. No sé, me da esa sensación. Es un lemon pie, sí. Después tenemos uno muy delicioso que tiene como chocolate y cacao y este debe ser un brownie. Es un brownie. Exactamente. Ahí está. Y la voz, qué genial. Lo que pasa es que a mí me llegó el patente y yo ya te lo mandé en mi día también. Enseguida, claro. Entonces, no lo vi. Vos sabés que apagaran, está yendo muy bien. Por suerte, están en muchos lugares. Ahora, me contaba hoy Gaby, que me llamó, que entró en Zona América también. Obviamente, ahí no puede entrar nadie más que los trabajadores de Zona América. Pero que está bueno que haya este tipo de cocina sin gluten en diferentes lugares, porque son opciones que toman los trabajadores que están ahí o las personas que están comiendo. Y dicen, bueno, yo prefiero comer sin gluten o necesito comer sin gluten porque eso sería. Entonces, estas opciones son muy buenas, son naturales. Además, son muy frescas. Y Gaby está, recuerden, que Pagana está en el kilómetro 23 y medio del Yandatacio, en la ciudad de la costa, a una cuadra nada más de la asociación española, de la sede secundaria de la asociación española que está ahí, que es muy grande. Ella está ahí y además está en el Pinar, está en Nina, está en Café Moca, está en Yo Desayuno, está en varios lugares. Entonces, me prometió, me dice, te voy a hacer como una especie de mapita para que puedas decir todo. ¡Me encanta! Porque realmente ha ido creciendo y entonces es impresionante la cantidad de dólares. No me acuerdo todos de memoria, tengo que tener un planito, como dice ella. Y además ahí en el local ya cerró, hace rato que cerró el jardincito de invierno que tenía, que en verano se abría todo. Está cerrado, o sea que se puede ir a comer ahí con un rico café, que también ese café está molido allí mismo, o sea que no está contaminado, no hay contaminación cruzada. Y las cosas saladas son riquísimas, las empanadas, el pan de campo, ¡ay, vayan a buscar el pan de campo! O los bizcochos, 8 de la mañana, 4 de la tarde, que están calentitos. ¡Ay, qué rico! Riquísimo todo, todo muy casero, pero va a tener que ampliar. Recuerden que está en Pizzería Puntivalia, también ahí en Llanatazo y Márquez Castro, sin contaminación cruzada, porque los postres están absolutamente herméticos. Seguro que te va a pasar, Anaí, que cuando los quieras abrir, te va a costar. Cuesta, claro. Porque realmente los sella bien para que no tenga ninguna contaminación con otras cosas. Perfecto. Así que como siempre, le agradecemos a Pagán, a Gaby Nipón, es una divina, es una divina, realmente. Y bueno, y ¿sabes qué llegó? Le llegó hoy a ustedes, de Daily for Life, los nuevos, el nuevo packaging, vamos a decirlo, criollo, que es el nuevo paquetado, los nuevos envases, las nuevas cajas. Porque el otro día justo, el día mes pasado, Jesús usó este de tres harinas, para la goma sántica, y lo tenía en la bolsita porque todavía no habían salido las nuevas cajas. Ah, perfecto. Están prejuicios y apartan. Claro, es más fácil para identificar también en Góndola, en los lugares que venden Daily for Life. Y ahí tienen, esa es la mezcla que usó el otro día, que es para las campanadas, y tres harinas más la goma sántica. O sea que ya está pronta para usar, para hacer lo que quieran. Y la otra es la harina de arroz, que es la clásica. La harina de arroz, bien. La harina de arroz. Estos paquetes vienen así, de 400 gramos. Y yo les voy a sugerir, no, les voy a decir que lo hagan ya a todas aquellas personas que quieran consumir productos de Daily for Life, que son una cantidad, que entren a la página web, a dailyforlife.com. Porque además, si ponen el código BTV, tienen un 10% de descuento en todo lo que hay en la página. Les conviene, se los digo como usuaria, les conviene entrar a dailyforlife.com, ahí ven los precios de todo. Se hacen un surtidito, en el interior también lo pueden hacer, por supuesto. Ponen el código BTV cuando van a comprar y eso se lo llevan a su casa, sea la parte del país que sea. Esto es para todo el país, absolutamente. Como BTV que llega a todo el país. Igualito. Esa es la idea, que todos puedan tener esa posibilidad de acceder a estos productos. Vos tenés por ahí también el colágeno, ¿verdad? Está acá, mirá, tenemos el colágeno y tenemos el probiotics. O el prebiótic, sí. Ahí está. El prebiótic, sí. El prebiótic tenés el sweet, que es el nuevo producto de ellos. El producto estrella, digamos, porque ya viene con el sucrasero colocado, digamos. Ya viene con el edulcorante. Entonces, ese lo tomo yo todas las mañanas con el té. Bien. Pero, se puede usar también para cocinar. Esto está muy bueno, que lo sepan. Se puede poner, cuando vos estás haciendo, qué sé yo, una tarta, lo que sea, le podés poner, si es dulce, le ponés el prebiótic sweet. Y si no, le ponés el otro que no tiene ningún sabor a nada. Y ya estás, lo que estás ayudando es a la microbiota. Lo que hablamos siempre, de tener el equilibrio, la microbiota, que es la flora intestinal, con lo que son las funciones del cerebro. Y del colágeno, Anaí, creo que da fe de que es muy bueno. Es maravilloso el colágeno, claro. Totalmente. Ya es algo necesario en mi rutina, mirá. Claro, vos sos muy joven, pero está bueno porque lo que estás haciendo es tomar las precauciones para cuando seas un poco más grande, tener las articulaciones bien, ¿verdad? Claro. Y el colágeno es para eso, para la piel, para el crecimiento del pelo, las uñas, en fin. Es como que, de alguna manera, ¿cuántos años tenés vos? ¿Es una infección? 33. Ya no lo es, ¿verdad? 33, no, no. ¿33? Sí, la edad de Cristo. ¡33! Exactamente. Me hiciste acordar a Taveira cuando hacíamos el color a lo que le encantaba decirlo, 33. Que paz descanse, divino. Bueno, 33 es una buena edad para empezar a cuidar, por supuesto, la piel, me imagino que ya usarás cremita. Por supuesto. Tengo el colágeno, lo que le haces a ayudarte de adentro hacia afuera. Y hoy les traje algo que es una infusión. Ah, mirá. Me parece muy importante. ¿Qué se llama? Le pusieron té yogui. Es un té que introdujo en sus prácticas un maestro de yoga kundalini a finales de los 60. Y en los 70 se tomó mucho. Mirá, ahí en realidad están los ingredientes. Este té es recomendado para quienes no pueden beber té o no pueden tomar mate o no pueden tomar café. Todo lo que sea de teína, porque no tiene, sin embargo, es energizante. Este maestro lo usaba para las prácticas de yoga, para tomar antes o después de las prácticas, porque decía que despejaba la mente de problemas y de preocupaciones. Ajá. Ayudando así a obtener una mayor concentración. Entonces, el sustituto ideal para el mate, por ejemplo, cuando el mate nos deja pasado de revoluciones y lo tomamos para estudiar, para estar concentrados y despiertos. A mí me ha pasado mucho y este té podría sustituir eso, ¿no? Está bueno. Está bueno. Y además, tiene una ventaja y es que es muy bueno para el colon, para la limpieza del colon. Lo que decimos siempre, que cuando el intestino está limpio, está bien, no está afectado ni por el gluten, ni por ningún otro problema, nosotros también estamos bien físicamente y mentalmente. Entonces, ahí tienen, mirá, es de cuatro clavos de olor, cuatro semillas de cardamomo, cuatro granos de pimienta negra, una rodajita nada más de jengibre, un cuarto palito de canela, la canela en rama, ¿viste? Sí, claro. Una taza de agua y una cucharadita de té negro. Es un té bien especiado. Me encanta, amo las especias. Es para hacer en casco. Sí, perfecto. Exacto. Y mirá vos el olor que tiene, o sea, qué rico, porque la pimienta negra con el jengibre le da como una cosita picante, ¿no? Y la canela, digamos que no es dulce, pero tiende a ser dulce, ¿viste? Claro. Entonces, el olorcito de eso, vos no sabés lo que es, yo me lo hago en casa, es realmente bueno, viste que ahora estamos teniendo un invierno bastante lindo, digamos, porque no hace tanto frío. Pero para esos días de frío, frío, es muy bueno tomarte esto y sentirse el calorcito que te viene, ¿viste? Ayuda a mantener el buen equilibrio físico como mental, porque ya te digo, es una buena limpieza para el color. Es ideal para quien practica yoga también. Es un antidepresivo natural, absolutamente comprobado lo que te digo, porque esto viene de la ciencia de las hierbas de la yúrveda. O sea, estamos hablando de... Algo milenario. Este, te viene... Totalmente milenario. Claro, algo milenario, es una costumbre milenaria. Después dice que previene las infecciones del sistema respiratorio, justo, mirá que estamos en plena pandemia, y es útil para aumentar las defensas. Yo le voy a dar un consejito a propósito de esto, porque como lo he probado muchas veces, aquellos que tengan gastritis, traten de que la parte de pimienta sea lo menor posible. Bien. ¿Está? Porque pasa eso, viste, que la pimienta, si vos tenés gastritis, la pimienta con el jengibre, es como boom, muy ácido, ¿está? Es muy picante, digamos. Claro. Entonces, mejor sacarle la parte de la pimienta. Y si no tiene ningún problema, pónganle todo eso que les dije. ¿Cómo se hace? Hay que dejarlo hervir un ratito, hay que dejarlo hervir un ratito, ponele tres minutos, cuatro minutos, después lo colás. Bien. Y está, y es más, lo podés embotellar, lo podés poner en un termito, viste, y vas tomando un poco más de agua y llevártelo, si vas a caminar, te lo tomás. No vas tomando, claro. Y vas a sentir como que tenés más energía. Realmente, todas estas cosas pilenarias de la shurveda, o en este caso de kundalini, ¿no?, porque este maestro, yo hice kundalini en una época, y de verdad, yo me sentí muy bien con toda la práctica. Y además, también bebiendo estas cosas que hacen que uno se sienta mejor. Perfecto. Y cuando hace frío, ni te cuento. No, y aparte es importantísimo... Tomátelo cuando hace frío. Es importantísimo, o sea, siendo celíaco o no, tener una alimentación saludable, balanceada, y las especias sabemos que son siempre superalimentos. Así que nos aportan un montón de nutrientes. Exactamente, exactamente, está muy bueno lo que estás diciendo, porque en realidad, yo pretendo que este espacio no sea solamente para celíacos, sino para las personas que eligen comer sin gluten, y también de alimentación saludable, ¿verdad?, que podamos intercambiar este tipo de cosas que vienen de prácticas milenarias, o sea, y que están comprobadas, tienen esa eficacia realmente comprobada. Así que, este, vamos a intentar traer más de estos secretitos y carceros y baratos. Me encantan, me encantan. Todo eso es baratísimo. Tú vas a hacer un lugar de estos que venden suyo, pondrás todo. Claro, totalmente. Y algunas cosas... Tú dejamos ser el mismo equipo. Viste, no, hay algunas cosas que las tenés en la... capaz que las tenés en tu alacena, digamos, ¿no? O sea, porque son, digo, cosas que... Digo, no sé, por lo menos a mí me gustan mucho las especias y cocino mucho con especias, o sea que todo eso más o menos está... Totalmente. Viste que la canela hace en rama, mejor que sea en rama. Claro, bien, perfecto. Porque absorbe más, viste, porque si no, no sabes cuándo echar de canela. Es como que es complicado. Me parece que lo mejor es en rama, pero se consiguen esas cosas. Sí, totalmente. Es muy fácil de conseguir. Totalmente. Y están buenas esas intenciones que lo que hace el cardamomo es riquísimo también. No sé si a vos te gusta. Sí, me encanta. Mira, me encanta. Y es que... Ah, me encanta, me encanta. Y esto es muy fácil de hacer, de guardar, de tener ahí, decir, ay, estoy medio bajo de energía, voy a tomarme esto, plin. Es como salirse a correr. Un éxito. Perfecto. Bueno, Moni, muchísimas gracias. No sé si me querías contar algo más. ¿O nos vemos el viernes que viene? No, nos vemos el viernes que viene. Les quiero mandar un saludo enorme. Que tengan un muy buen fin de semana. Estamos todos de rojo. No sé, es una coincidencia total. Una cosa maravillosa. Contra la envidia. Pasión. Pasión. Pasión este fin de semana. Que tengamos pasión. Ojalá que así sea. Un abrazo, un abrazo a Fico, por favor. Le mando, le mando. Dejale el postre. Reina, dejale el postre a Félix. No me dejes pegada justo con el que está en control. Viste, que se te me está suyendo. No seas mala. Me voy a la tanda y así te lo digo. Bueno, Moni, nos vemos la semana que viene. Un beso grande. Chao. Que pasen lindo. Gracias. Y nosotros nos vemos una pequeña tantita cortitita, así que todavía queda más día a día junto a vos. Un beso grande. Un beso grande.